Ahorita estamos en la recta final, podríamos decir, porque el proceso interno va caminando como lo marcan los tiempos. Se ha dado a conocer la convocatoria, los interesados están organizándose para hacer su planilla y registrarla a más tardar el día 28 de febrero. Y ya después de registrar su planilla, tienen tres días para que les revisen algún documento o tengan alguna incongruencia, algún detalle que les faltara, solventarlo y comenzar su pre-campaña a partir del día 5 de marzo. Por lo pronto, ahorita estamos nosotros dándoles tiempo para que se registren mañana, pasado, inclusive el fin de semana, sábado o domingo, que también es día, bajo previa cita con el comité que es el encargado de recibir las solicitudes para registrar su planilla. Hay un comité municipal y distrital que se encarga de recibir las planillas y en esta ocasión, pues bueno, se tendrán que dirigir hacia ellos. El comité municipal está haciendo lo propio, nada más de hacerle el conocimiento a los militantes de Acción Nacional para que tengan a bien prepararse para la visita de los posibles candidatos o bien un puro candidato, que es lo que estamos ahorita en este trabajo, luchando por que salga una planilla de unidad.